La música es más o menos igual. Bueno, no tenemos un mapa. No sé dónde tenemos que ir, la verdad. Pero vamos a tirar por aquí que esto me vio ya cerca. Que me eco, literal. Serena. 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 I dream that one day my prince charming will take me away on a beautiful white steed. Ya. I don't think they're my steed. Pero wow. ¿Van y esto? Arriba, izquierda. Izquierda, a ver, estoy viendo una cueva. Ahí hay un bosque oscuro y siniestro, sé qué. Vamos a ir a esta parte solamente porque voy a hacer sexo hasta esta parte, ¿vale? De la cueva. Ah, me parece ya que sé qué va a ser esto. Creo que ya sé. You watched your time bothering me. As I have no weapon for sale. No tiene nada para vender, que hijo de perra. But such an can only be forget with... Oricon Ore. Lo que tengo, tengo Oricon Ore. Joder. Sí, te di el Oricon a cambio de que me hagas la puta espada. O lo que sea. ¿Qué quieres que haga? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. De armadura voy... Meh, también, ¿eh? Voy... Meh, meh. Yo diría que espada, ¿eh? To make that item, I need just cuatro piezas de Oricon. I'm afraid you don't have enough Oricon. Hostia, solo tengo uno. ¿Qué putada? Bueno, pues vamos a buscar más. Vamos a ir por abajo ahora. Vale, la última va a ser la parte de arriba, creo yo. Windy Valley. El Valle de Windy. Que no, Adelmo, que no es Windy. Que es viento. Me suena, polla. Por aquí no puedo pasar. Siguiente zona. Eh, estas montañas creo que es por donde hemos pasado antes. Es decir, estas montañas es donde venimos. Laboratorio. ¿Cómo que laboratorio? ¿Laboratorio de qué? ¿Nada? Pues nada, entonces el sitio que tenemos que ir 100% es el del bosque de arriba, tío. ¿Y aquí esto, tío? Este, este se parece más a mí que yo, la verdad. Welcome. Here you come from the treasure hunt. Uh, esto del tesoro. You can cut up to 4 buses of your choice. My treasure is hidden in one of them. Vale. Oh, and the gardening bee is 10G. Vale, pues entras con 10G. Me parece ludopatía, este también, eh. 4 arbustitos solamente, ¿no? Hay muchos arbustos, eh. A lo mejor le escondí en uno en plan a tomar por culo, alejo de la mano de Dios. Imposible, eh. No, no me extrañaría. Aquí la gente me suele timar. Se han fumado un porro, eh. Que venga otro el developer, que le voy a decir 4 cosas. Es imposible, tío. Encontrar aquí el premio, el treasure. No, ni de coña. A ver, por aquí, por cojones. Ajá. Puedo darle a dos a la vez. Puedo darle a tres a la vez. Ah, no. Puente no me lo ha contado. Qué perro. Como en todo. Eh, la moneda. Pero dámela. Hijo de puta. Qué asco de people, tío, de verdad. Qué asco de gente. Timadores. Machine bridge. No one a little bit of the bridge time. Eh, vale. Ahora es cuando me estoy preguntando por dónde coño tengo que pasar. Tremendo, eh. Esto tiene pinta de que se puede romper, ¿verdad? Me cago en la puta. Que no lo sabía, eh. Lo he hecho de coña, eh. Pero de coña, total. Corre, corre. Pero se cae o no se cae. Pues bueno, ¿sabes? Vaya. Muchas cosas estoy viendo aquí, eh. Vamos a dar un rodeo a ver qué hay. Un puente sin fin. Está sin nada. Vaya, básicamente. Por ahí estoy viendo también cosas. ¿Vale? Por esa zona allí. A la izquierda. Supongo que será entrando a... A la mina. Pero bueno, yo creo que es lo que tengo que entrar aquí. Haunted Forest. This place give me... Good man. I wouldn't want to spin my vacation here. I hate ghosts. Are you not aware that ghost don't exist, Miss Lunar? Ah, es verdad. Esa risa ha sido normal. Did you hear that? Protect me. Delmo protect me. Oh. Bueno, espérate. Vi a este... Un señor poder que va a flipar. You are not welcome here, Master Hatai told us not to let you through. Uno se mete dentro de mí. Y... Quiero ahí que se meta a chicolanar conmigo. Qué temazo, ¿no? Hostia. 5, 6, 7... 8, 9... Hostias, 9 golpes. Y con esto... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hostias, tan fuertes de cojones, eh. Oye, me recuerda mucho a... A Sonata Ártica, eh. A ver, ya se puede romperlo. Pero la cosa es como puedo pasar por allí. A ver cuántos golpes. Uno. Quiero comprobarlo, tío. Quiero ir comprobando los golpes que le puedo dar a cada uno. Dos golpes. Con el otro poder estaría muchísimo mejor, pero no sé cómo cambiarlo, tío. Guardo y voy a tirar para la derecha. Oye, si me puedo pillar la banda sonora de esto, me la voy a pillar, eh. Sin duda, me falta daño, tío. Y hay una especie de mono, ¿no? ¿Y esto se puede romper? No. ¿Cómo puedo pasar hasta allí, tío? Tendré que darse la vuelta. Esto tiene una pinta de spawn de zombies que flipas. No, 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 no. Yo a los fantasmas me los cargo. Pero son unos fantasmas. Toma. Vaya su. Hostia. Me lo han lanzado a mí, tío. ¿Cómo lo puedo cambiar, tío? Voy a darle a todos los botones. ¡Ah! Aquí se cambia. ¡Ole, los caracoles! ¡Ole! Mira, mira. Es que este ataque es la polla, eh. En serio. Este es buenísimo. Atento, eh. Dos golpes, eh. Dos golpes. Veremos a ver si ahora me los cargo más rápido a los zombies. No me los cargo con golpe. Pero, antes del otro era... Un golpe de eso y... Uh, este es más débil, en verdad, eh. Y la... Y me morí. La experiencia. Joder. Si llego con la experiencia, me hubiese recuperado de vida entera. Ahora sí. Le he hablado. Joder. Solo más cuatro de vida, tío. Dame daño, cojones. Que es lo que me he citado. Le he dado al de media hora. Joder. Ah, mira. Amigo. Buah. Ahora sí va a ser fácil. Pero, bueno. Ahora sí. Es que ahora este... Claro, no salen menos. Hijo de puta. No. Y me viene por la espalda el... Hijo de puta. Ven, ven pa' acá. Que te explico una cosa. Ven. 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 Que te explico una cosa. De puta. Madre mía, eh. Ah, era fácil. La verdad era fácil. Le vas a ver. Pensaba que... Da igual que le dices, ¿sabes? Que iba a ser de uno en uno. Ahora me darán fuerza, ¿no? Con todo tu polla. Qué mala pinta tiene esa parte, eh. Aquí no me da. Aquí no me da tampoco. Vaya. Ahí sí me dio. No estoy para enfrentarme a este, eh. No. Aquí no me da. Ya. Me va de eso. Muy bien. Al tercero, venga. Ya decía yo, ¿por qué están esos bichos ahí? Así que tenemos un problema. Ahora ya entiendo por qué no podía pasar por aquí y tal. Ah, está hecho esto para que descanse. Pues qué bueno que a mí me lo he creado antes. Y será una puta estrella. Más o menos. Ah, claro. Abajo el agua. Y se ha quitado el agua aquí arriba. Espalda. Espalda. Ni idea, a un momento hace cargarnos al bicho este y ya está. Dame fuerza, joder. Great intruder who didn't enter my forest, Hatai. Se llama. Woman, demon, you are the same. Aren't you killing each other over a line drawn of the map? My ghost, the friend lives here. Ah, tengo que encontrar a los fantasmas, estupendo. A ver, quieren jugar conmigo a esto cuando en Guardian Temple he hecho con la punta del cipode. Es más difícil de lo que parece, ¿no? Hostia, es distinto a los que estamos acostumbrados. Ahí ya sabemos que hay uno. El problema es, ¿dónde está el otro? Y aquí no hemos pasado. Green Coop. Vale. Me queda uno que el otro. El otro no sé cómo pasarlo, ¿eh? Vale, 5 a 6. El otro tiene que estar arriba, pero el problema es que no sé cómo ha llegado. En plan de cómo pasarlo. No lo alcanzo a pillar. Vamos a buscarlo. Para que tal. Ahí está la respuesta. Pero no me lo esperaba tampoco hacerse así, ¿eh? El problema va a ser... Estos bichos. No. Sí. 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 de coñísima. Ah, la, 6. Ah, estoy un toque, eso... más claro que el agua. Voy a palmarla. What? You found out my ghost? Then I promised he'll let you leave the forest, but who will I play with now? Go away, I never come back again. Hell be all alone here, I couldn't take that. This is a journey of soy snail. My father's camp is not much further. Vale, entonces supongo que para salir será en la parte de allá arriba, ¿verdad? Efectivamente. Ya de paso voy a ver lo que hay a lo largo. Nada. Vaya. Uy, me iba sin un Oricon. Sí, hombre. Me queda uno para la espada. Bueno, es el juego este tío. Luke, yo soy tu padre. We need to find our camp. Quick, grab them. We can't let them escape. Tsk, 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 tsk. Hilo, que esta cepillo aquí, coño. Lord Cepillo. Humans help you? Uh, believe it or not, they did. I will explain everything later. I must see my father before it's too late. Gracias por la ayuda. Se pira, nos deja quitado. Bueno, entramos. A ver, ¿habrá algo por aquí de algún ore así raro que tengáis? Seguramente. ¿Puedo robar? Por el momento no. Solo por el momento. Nada. It's a freedom of mine. What do you need? Bye. Perfecto. Perfecto. Me voy a pillar las dos, eh. Defensa más cuatro y este ataque más cinco. Me voy a pillar las dos. De una. You're going to jump 10 feet in the air. ¿Cómo? Pandemic is heavy. Ok. A ver, la tengo puesta. 27. Perfecto. Tengo que hablar con el padre, con el padre demonio, ¿no? El padre cepillo. Me suda el protocolo. Yo de repente me meto. Taka, ¿sabes? I have returned. Arthus. Cepillo. I only did my daddy. I didn't know people army. The current situation is dying. Following the surprise attack by the Empire Force where were separated from the rest of the army. I have been tried to rally our troops from here but were too far behind. Father, we must fight. We are going to fight. If what you say is true, we must stop them from using it. It's like, we have to make a new weapon, right? I knew you were alive. Reno. No, se llama Reno. Not one bit. I didn't even cry. I knew my dad was stronger fast. Ja, 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 ja. Sí, tu padre es un cepillo gigante. Muy fuerte. ¿Anses un mayor prisoner, ¿no? No, tú sabes. ¿Anses un mayor que le voy a meter a mi amigo? Nice humans. Espectacular, ¿eh? Pero no hay humanos buenos, ¿no? Ja, ja, ja. Never, nunca. Ahhhh. No lo entendería. Miss Lunar, soy Snail, forgive him. I understand. Vale, gracias por salvarlo. Total, total. No me deis ni una recompensa ni nada. Le traigo tu hijo para que después me lo acarre de nuevo para pirarme. Hay un conquisten. Desgraciado. Uh, qué bonita pista, ¿no? Toda episelada. Here's the Magelith I spoke of. Pero no brilla. Y si no brilla no podemos volver. Here's the Magelith. It has the same symbol itched into it as the one that broke us here. Activate it. No sabe cómo se activa. They don't serve any purpose. It's the Empire. The Sorcerer are attacking the camp. Oh my god. Who in the world did they find us? What a Magus. This is bad. But bad, not bad, bad. Bad, bad, bad. Bad, bad, bad. The Great Magus. Run away, son. Run. Cepilla demonia. Cepilla. I have you done some for this. Me? No. Who did you? Who did I follow you? Oh, and it wasn't that hard. I thought I didn't think you would make this through. The Haunted Forest. But when you did survive, I looked to track you down once guessing once square. Vaya. What have I done? Turn my fault, order spread. Uy. Le esquivó, eh? Le esquivó, eh? Bueno, le esquivó no. Le ha dado a la esta, eh? Cuidado. Lo ha activado. Lo ha activado. Nos piramos. Nos volvemos píxeles de verdad. Ops. Han desaparecido. Encontrarlo. No tienen que estar muy lejos. Joya, eh? Espectacular, tío. Hemos mejorado gráficos totalmente. Play 1, eh? Me siento como... Bueno, pero sigue siendo un puto píxel. O sea, me ponen así los personajes, pero me salen aquí todavía como soy un píxel, ¿o qué? Un píxel en verde con cara subnormal. Bueno, en fin. ¿Hola? ¿Dónde está? 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 Tengo volumen. Joder, sigue llevando esto, tío. Claro, como aquí no se veía bien, ahora le estoy viendo que tiene cadena y todo, ¿sabes? En plan, que sigue llevando el peso de la ley. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, tu hijo se lo han cepillado ahí bien. Bueno, hold on, déjame explicar. Menos más que comprar la armadura, ¿eh? I mean, for you, it's the future. But trust your presence is our past. Make a message, say my father. Bueno, vete tú solo, adiós. Hombre, me mola, ¿eh? Ahora tengo unos gráficos espectaculares, ¿eh? Pero no va a ser los únicos que se queden, seguramente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?